Buenas tardes Buenas tardes Empieza el día ¿Estamos listos team? Estamos listos para el battle Empieza los mundiales Vamos a preparar todo a full Cafecito, a rematar Como veis estamos en un apartamentito muy cerca del circuito a unos 5 o 10 minutitos Así que salud y acompañarnos Hay un sitio que has pillado ¿eh? Number one coffee bike Morning Hay un sitio que hemos pillado, es bueno ¿eh? Es bueno ¿eh? Luchi, aquí te vas a despertar de golpe ¿eh? Me agajo no preparado No lo buses ¿eh? No lo buses por favor ¿Qué quieres? Un cappuccino y... Lucas Y una cookie de esas Vamos pigre Copyright Charlie, a tope ¿no? ¿Qué tienes por ahí? Unas desagradicaciones para el mundial Qué guapo ¿eh? Sí Estamos on fire Buah, tengo un truco ¿Sabes lo que puedes hacer luego? ¿Qué trick? Voltear el vídeo y ponerlo... No, no, no Así no En horizontal para que parezca que el volante está ahí ¿Sabes? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos a ver Estamos on fire ¿eh, tío? ¿Qué más te ha calado o qué? Nada de medias cintas ¿no? ¿Qué? ¿Esto acelera o qué? ¿Acelera o no acelera? No, 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 no ¿Acelera o no acelera? No, 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 no ¿Acelera o no la rígida? La ultimate ¿Qué dice? ¿La familia? ¿Qué dice? ¿Me han dicho? ¡I love you! Te, te, te! ¡Dej, te, te! La capa! Vamos a por todas ¿no? Vamos equipo, vamos a por todas Vamos ¡Vamos! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotras vederos? ¡Madre mía! Estís enormes, ¿eh? ¡Esa Rocío! ¡Esa Rocío! ¡Eh! ¡Y pequeña! Espera, ¿eh, Luchi? ¡Vamos! ¡Sofracuyel! ¡Sofracuyel! ¡Es un campeón! ¡Es un campeón! ¡Del mundo de sortras! Andar atentos que me parece que pasa por ahí un autobús así de dos plantas blanco Y el autobús de dos plantas creo que lleva gente al circuito Y por aquí pasa ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Espera, espera, estate atento que tienes que preguntar por Rick ¡Corrí! ¡Sí! ¡Mirad para los dos sitios, eh! Que ya ves que vienen por el otro sitio ¡Agarra a tu hermano de la mano, eh! ¡Ahí, ahí, mira, fíjate! ¡Sí! ¡No, Fru! ¡No, Fru! ¡Esto es calentamiento, eh! Voy a dos máquinas, eh! ¡Eh! Te veo que se habéis quedado con el autobús congelado. No sabéis levantarle la mano, tonto chorras. Se iba para la marina, has dicho. ¡Hasta cariñoso! ¡Vamos, vamos, Jofra! ¡Vamos, tío! ¡No vienes para atrás! ¡Joder! ¡Vamos, cuñel! ¡Vamos, Jofra! ¡Sco un tirano! ¡Sisplau! ¡Que se queda el pirro! ¡Dale, dale! ¡Jofra estaba diciendo! ¡Este niño va a abandonar tanto! ¡Yo llevo 5 minutos ahí! ¿Qué, Luqui? Pero Darío no sabe nada, ¿no? ¿Habrá comido o qué? ¿Te pedimos una Coca-Cola o algo? ¿Dónde está Darío? Viniendo para aquí. ¡Hamburgues! Darío, tigre, ¿tú has comido algo? ¡Mmm, qué bueno, tío! ¡No es un mordisco bueno, eh! ¡No te molesta! ¡Vamos! ¡Adiós, Jofra! ¡Adiós, Jofra! ¡Vamos, Jofra! ¡Vamos, Jofra! ¡Vamos! ¡Vamos, Catri! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la río! ¡Vamos a la río! ¡Vamos! En los próximos segundos, señoras y señores, vean las luces. ¡Vamos a la ría! 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 ¡Vamos, Jofra, va, Jofra! ¡Cópez, cópez, cópez! ¡Va, Jofra, va, Jofra! ¡Muy bien, Jofra! ¡Muy bien, tío, muy bien! ¡Vamos, Jotri! ¡Vamos, Jotri! ¡A Catri, va, Catri, va, Catri! ¡Qué bien, qué bien, Jotra! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vamos Tigre, vamos Tigre Está sobre el 12 Grupo de cabeza Está remontando como un cohete Vamos Joffre ¿Cómo viene? Vamos Joffre Tú puedes, tú puedes Está ahí en el grupo de los 10 Capaz de todo Capaz de todo Va Tigre, va Tigre Tiene la medalla La tienes La última vuelta y viene súper bien colocado En el grupo de los 10 Puede disputar la medalla Pero solo se ve este trozo desde aquí ¡Va Joffre! 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 ¡Dale Tigre, dale! Puedes hacerlo Puedes meterte ahí entre los 5 о 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón! ¡Dios! ¡Qué carrerón! ¡Dame un beso! ¡Eres un puto grande! ¡Estamos en diez! ¡Hay que seguir así! ¡Eres un puto grande! ¡Vamos, Jofra! ¿Qué ha hecho? ¡Siesto o séptimo! ¡Has estado a punto de hacer medalla, tío! ¡Lo has tenido ahí! ¡Gracias, chicos grandes! ¡Ya, Jofra! ¡Hemos terminado! ¡Papá! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Jofra! ¡Jofra! 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 ¡Y ahora sí! ¡A recuperar mañana el sábado o por más! ¡Sí, sábado a ver! ¡Vamos a intentar de ir atrás adelante! ¡Gracias! 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 Gracias.